Con la presentación al gobernador de las candidatas a reina, se anunció la grilla de actividades por los 59 años de la ciudad de Chamical. Acompañado por el secretario de prensa Luis Solorza, el intendente Daniel Elías informó que este domingo 17 de agosto se realizará el desfile y elección de la reina departamental y la actuación del cantante internacional CAE. Gobierno del Pueblo de La Rioja